Dos, uno... Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos, amigos y camaradas de Alianza Nacional y de la causa que defendemos. Os agradecemos vuestra asistencia. Quiero agradecer en especial a las personas que vienen la primera vez a una conferencia de las nuestras y tal, espero que les resulte agradable o por lo menos que les resulte interesante y que sirva para despertar las inquietudes dormidas que todos tenemos. Rogelio González, muchos de vosotros ya le conocéis, pero bueno, para los que no le conozcáis, él es de las provincias vascongadas, de San Sebastián, nació en el 56 y él desde siempre se implicó en la lucha patriota, en la lucha nacionalista y unitaria de España. Entonces, bueno, como muchos ya sabéis, en la transición, aparte, a pesar de las mentiras que nos han querido vender, de que fue una transición tan pacífica y tan demócrata, no hay nada más lejos de la realidad, fue una transición muy violenta. En aquellos años, yo me acuerdo que era niño, ¿no?, y ya recuerdo que todas las semanas había como mínimo de uno o tres funerales que se celebraban por los atentados que cometía ETA, ¿no? Él estaba amenazado por ETA, había un comando detrás de él, ¿no? Pero vamos, señalado, señalado y tal, ¿no? Señalado ahí en el País Bosco, pero no. Estaba señalado y tal, y bueno, pues como os decía, él decidió, para evitar correr riesgos, decidió... cuando un hombre valiente e inteligente toma una decisión así, no es como el soldado que está en la trinchera, ¿no?, estás en un frente de batalla, en primera línea, y tienes que estar en la trinchera aunque peligre tu vida, ¿no? Él tenía la oportunidad de mantenerse en la lucha, en la causa, y evitando poner en riesgo su vida, ¿no? Decidió marcharse a México, ha estado más de 30 años en México, difundiendo y vendiendo los libros de don Salvador Borrego, y no solamente por México, por otros países de Iberoamérica. Y bueno, y ahora pues lleva tres años con nosotros en España, gracias a que él en ese día pues tomó esa decisión, muchos camaradas son hoy en día camaradas en Iberoamérica, en México, en todos estos países, gracias a la difusión de estos libros que él ha estado por allí expandiendo, ¿no? Y bueno, pues nada, pues es un privilegio tenerte con nosotros, Rogelio, muchas gracias por venir, ¿vale? Muy bien, pues este... La conferencia que voy a dar va a ser las cinco revoluciones de la historia que han dado el poder al sionismo internacional, que es lo que vamos a terminar hasta nuestros días. Muy bien, pues vamos a empezar las cinco revoluciones. Hay una revolución muy importante que pasan por alto muchos historiadores y mucha gente incluso de nuestras ideas. La primera revolución importante, que es la que... O sea, creen que no tuvo importancia, sí tuvo mucha importancia, que fue la de 1517, la revolución protestante de Lutero. Esta revolución de Lutero ya es la primera, digamos, del gran triunfo del sionismo, aunque todavía no se llamaba así. Entonces era el movimiento político judío-religioso, ¿no? Pero esta revolución se estuvo preparando 250 años antes, todo estaba preparado. En realidad inicia hacia el año 1260, en la ciudad de Troyes, Francia. En esa ciudad francesa había un judío llamado Rabí Shalomón, que también se conoce en los libros de historia como Shalomón Rashid. Ellos fundan una escuela en Troyes, en esa ciudad francesa, una escuela supuestamente de teología, para estudiar la Biblia. Y empiezan a invitar allí a los jóvenes de aquella época, y les empiezan a leer la Biblia, los párrafos, y a hablar de la Biblia, pero para dudar de ella, para burlarse de la Biblia. Entonces, empiezan a leer párrafos de la Biblia, miren, Jesucristo resucitó a un muerto, Jesucristo hizo el milagro de los panes y los peces. Entonces, eso es imposible, no hay ninguna prueba que no sé qué, no sé cuántos. Y así les iban metiendo esas ideas contra Cristo, de estos judíos de Troyes, a los jóvenes. Un día, creo que fue un viernes, o un jueves santo, o viernes santo de Semana Santa, los padres de los jóvenes que estaban ya informados de lo que sus hijos les decían, que les enseñaban esa escuela, se abalanzan contra esa escuela y la queman. Y mueren ahí la familia de este Shalomón Rashid, pero él logra huir. Logra huir y ya ves que a veces matas el veneno, pero la semilla queda. El caso es que logró huir y los documentos, la información de este Shalomón Rashid pasó a un monje franciscano que se llamaba Nicolás de Lira. Nicolás de Lira era de origen judío, curiosamente. O sea, a veces no queremos encontrar a tantos judíos en la historia, pero aparecen leyendo y escudriñando libros y libros y libros, aparecen. Este Nicolás de Lira se había metido como fray, de franciscano, o sea, dentro de la iglesia católica, aunque sus orígenes eran judíos. Este, ya hemos saltado de siglo, ¿no? Estábamos en 1260, ahora ya estamos hacia 1330, que es cuando vivió este monje. Y añade más escritos para dudar de la Biblia, más escritos de aquella época del humanismo, que se llamaba entonces. Y los escritos de Nicolás de Lira, bueno, pasa, todos los hombres mueren, pero los escritos, ya sean buenos o sean malos, sea veneno, perviven. Y de Nicolás de Lira pasaron al siglo siguiente a un inglés que se llamaba John Wyclef, John Wyclef, que vivió hacia 1450, 1470. Y este Wyclef ya venía almacenando los escritos de Rachid Salomón, de Nicolás de Lira, y al final Wyclef es el que los hereda. Y él, incluso, no solo los hereda, sino que los van escribiendo más cosas, ¿no? En contra de la iglesia, en contra del dudar de Cristo, del dudar de la Biblia. Y de este Wyclef inglés pasan al otro siglo, ya estamos en 1400, a uno checo que se llamaba Juan Hus. Este Juan Hus, todos esos escritos que ya venían desde 200 años atrás, los lleva a la violencia. Él empieza a predicar esas doctrinas de Rachid Salomón por medio de la violencia en lo que ahora es la República Chequia, que fue también Checoslovaquia. Y, efectivamente, como practica la violencia, pues los duques y los príncipes de aquella época católicos lo persiguen y lo capturan y lo ejecutan en 1415. Creen, entonces, que se ha acabado el problema, pero ya hemos vuelto a decir que los hombres mueren, pero los escritos y las ideas sean unas veces buenas, sean otras veces malas, como en este caso, perviven. Entonces, después de este siglo de 1400, llegamos al siglo XVI, a 1500. Ahí hay un monje agustino llamado Martín Lutero, que ya él había leído todo esto. Fíjense, o sea, que vemos como del judío Rabí Shalomón, o Shalomón Rashid, salta a Nicolás de Lira, de Nicolás de Lira a John Wyclef, de Wyclef a Juan Husch, y de Juan Husch todo esto, esta carga venenosa, llega a Martín Lutero. O sea, como que se van preparando, la primera gran revolución anticristiana y favorable a los judíos, llega con 250 años de preparación, hasta Martín Lutero. Hay un dicho ahí del siglo XVI que decía la Iglesia Católica, si, decían de Lutero, o sea, que había heredado todo esto de Shalomón y sobre todo de Nicolás de Lira, decía el dicho, si Lira non lirase, Lutero non brincase, decían. O sea, que si las ideas de Lutero no hubieran surtido efecto, si Nicolás de Lira no hubiera propagado todo eso, ¿no? Entonces, como vemos, que ahora tratan, hemos visto el otro día como el Papa fue a conmemorar a Lutero, que decían que era un gran hombre que protestó con las injusticias de la época y tal, y resulta que Lutero ya venía preparado, preparando todas estas cosas que le habían preparado, pues desde el judío, Rabí Shalomón, y pasando por estas personas que hemos nombrado. Ya con toda esa carga que traía venenosa, es cuando Lutero dice, ahora vamos a preparar esta gran revolución, pero toda revolución necesita financiamiento y dinero. Entonces, Lutero aprovecha una excusa. El Papa de entonces proclama las indulgencias para construir las basílicas de San Pedro, San Lorenzo y San Pablo, que están en el Vaticano en la actualidad, dicta una orden en la que dice, todo el que mande una limosna a Roma para construir estas basílicas, ganará indulgencia. Y Lutero lo malinterpretó. Él era sacerdote agustino, pero lo sabía perfectamente. Malinterpreta. Empieza a decir que el Papa estaba vendiendo las indulgencias, cosa que es mentira. Por ejemplo, vendiendo. ¿Qué es vendiendo y qué es dar una limosna? Si yo soy el Papa y digo, todo aquel que mande una limosna, poniéndola ahora 10.000 euros al Vaticano, ganará una indulgencia. Entonces, sí, yo he dicho 10.000 euros, estoy vendiendo esa indulgencia en 10.000. Pero no dijo eso el Papa. El Papa dijo todo el que dé. Entonces, la gente pobre de la época decía, pues yo nada más puedo mandar uno o 10, y el rico mandaba los 10.000. Eso no es vender lo que pueda cada uno mandar, y eso le servía para indulgencia. Las indulgencias, y Lutero todo eso lo sabía, pero lo empezó a predicar mal, diciendo que el Papa estaba vendiendo las indulgencias. La indulgencia, bueno, supongo que saben lo que son las indulgencias, la indulgencia plenaria o la parcial. La indulgencia es, se gana ahora en los jubileos que manda la iglesia, o en los días de San Francisco, de la Virgen del Carmen, si vas a una iglesia carmelita y confías a las comulgas, se gana una indulgencia parcial. En los jubileos se suele ganar total. La indulgencia, ¿para qué nos sirve? Pues bueno, a través de la vida vamos cometiendo pecados, nos confesamos, el Padre nos perdona, comulgamos, volvemos a pecar, nos confesamos, entonces todo eso para Dios queda en un archivo. A la hora de la muerte, si morimos en gracia, entonces Dios nos va también a tener en cuenta, sí, has muerto en gracia, te vas a salvar, pero mira, te acuerdas de aquel pecado del año 62, y aquel del año 70, y del año 80, y del 90, todo eso te ha salvado, porque te has confesado al final, te has arrepentido. Pero, todo eso hay que purgarlo, para eso está el purgatorio. Pero, si ganas una indulgencia parcial, Dios, según la teología católica, te quita parte de ese purgatorio. Ahora, si ganas la indulgencia total, plenaria que le llaman, entonces te quita todo el purgatorio, de todo lo que hemos hecho mal en la vida. Entonces, son las indulgencias. Entonces, él decía, Lutero, falsamente, que la estaba vendiendo el Papa. Ese va a ser el motivo de la revolución, de la primera revolución, la excusa más que el motivo. Entonces, salta Lutero en su iglesia de Alemania, y pone un cartel en la puerta de la iglesia, con 95 tesis. Y, en esas 95 tesis, se las estudia Roma, muy paciente, y le dice, pues, fíjese que, de estas tesis, todas son condenables menos 25. 25 se las aceptamos. O sea, que eran como había diálogo, en esa época, que ellos llaman de oscuridad y todo. Como la iglesia trató, de que no saltara Lutero, pero la intención de Lutero, y de sus padrinos, que eran, otra vez salen los judíos, pues, no era esa de dialogar con la iglesia, era romper a la iglesia. Y eso es lo que van a conseguir en esta gran revolución. Lutero no se retracta, y todavía la iglesia no le lanza las comuniones seguida. Incluso el emperador Carlos I y V de Alemania, nuestro emperador Carlos, que tenía en herencia los territorios de España, de América, de Alemania y de Flandes, lo llama ahí y está hablando con él. Muy tolerante, tanto que dicen que los reyes antiguos eran unos dictadores absolutos y que no admitían diálogo, pues resulta que lo admitió y dialogó con el emperador Lutero. Le digo, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que quieres? Pues yo quiero esto. Y dice, pues mira, aquí la iglesia ha hablado y te dicen que no te aceptan esas tesis. Y lo dejó ir. Fíjense la tolerancia de nuestro emperador y esto es la gente ignorante y la izquierda y la masonería que los ponen de intolerancia. Resulta que lo dejó ir, que incluso muchos católicos de la época dijeron, le achacaron, dijeron al emperador Carlos, no debía de haber dejado ir a Lutero, sino que en ese momento lo debía de haber detenido y ejecutado o encarcelado. Pero no, era tan tolerante Carlos I y V de Alemania que lo dejó ir y en ese momento, cuando lo deja ir, es cuando ya empieza a difundirse por Alemania toda esta carga venenosa que hemos dicho que venía desde aquel Salomón Rashid, 250 años antes, esa carga venenosa, incluso algunos malos sacerdotes como siempre los hay, como los ha habido en la historia y como los hay ahora, se unen a Lutero, no todos, pero muchos, sobre todo en Alemania y empieza a estallar la revolución y esos malos sacerdotes predican a la gente que viene ahí a misa a decir, la iglesia está mal, está vendiendo las indulgencias, hay que destruir y empiezan a quemar iglesias en alemán y empieza la primera revolución y varios judíos apoyan a Lutero traduciendo la Biblia porque dicen, la Biblia no puede estar en latín, hay que traducirla a las lenguas, al alemán, al castellano y a todas las lenguas y lo financian. Curiosamente, Lutero firmaba siempre con una rosa y una cruz. ¿Por qué? Porque seguramente era un rosacruz. Los rosacruz eran una rama más antigua todavía que había nacido hacia el año 1000 y luego se integraron en la masonería. Como vemos, siempre aparecen los judíos y la masonería. A veces queremos que aparecieran tanto porque luego nos dicen es que veis masones por todos lados, pero pues es que los hay y veis judíos por todos lados, pues es que han estado moviendo la historia. Aunque no queramos, pues han estado. Entonces, era un rosacruz y recibe financiamiento y empieza Lutero habla con los príncipes porque Alemania entonces tenía también nuestro real emperador pero les daba cierta autonomía, ¿no? Sajonia y esto y el Ducado y tal y tenían sus autonomías y tenían pequeños ejércitos. Hasta tanta autonomía que les daba el emperador Carlos. Y entonces habla con ellos y les dice si me ayudáis en esta revuelta, me ayudáis para propagar la nueva religión que él va a llamar evangélica y luego se va a llamar también evangélica luterano y muchos príncipes le dicen ¿y nosotros qué vamos a ganar? ¿Qué vais a ganar? Mira, ¿veis ese convento de la iglesia? En cuanto lo ocupemos va a ser vuestro y aquel a tierras, la iglesia tiene muchas tierras, vamos a quitárselas y entonces esa va a ser vuestra ganancia. Entonces, empieza esta revolución en Alemania que va a durar pues mucha guerra y el mismo emperador va a tomar las armas para combatir a Lutero en Alemania. Bueno, pero esa revolución la gran primera se extiende a otros países en Inglaterra está en 1534 Enrique VIII este rey libidinoso que se había casado con la hija de los reis católicos Catalina de Aragón pero no le había dado un hijo varón y entonces dice que ya no era válida el matrimonio y decide inventar el divorcio. Le consulta con Roma y Roma le dice que no, que no sé porque sí, que es válida aunque no tenga hijos varones pero él va y consulta que curioso otra vez vuelven a aparecer allí en la judaización del cristianismo de Federico Ribanera Carles con documentación muy abundante habla Federico de cómo consultó al rabino de Venecia al rabino de Viena a un rabino de una ciudad italiana al rabino de Londres a como 5 o 6 rabinos de Europa o sea, consulta con ellos y les expone el caso miren que el Papa no me deja divorciarme que tal y cual y todos los rabinos pues aprovechan y dicen no, pues es que tienes que fundar tu propia iglesia sepárate de Roma otra vez aparecen ellos sepárate de Roma si tú eres igual que el Papa o más pecado de soberbia y entonces es cuando ya él rompe también con Roma y el Papa le manda la excomunión también a Enrique VIII y él repudia a su mujer Catalina de Aragón en un castillo no se atreve a matarla porque entonces pesaba el rey Felipe II bueno, Carlos todavía era Carlos y dice no, no voy a matar a esta mujer a su mujer y la repudia en un castillo entonces se casa con Ana Bolena pero aquí en Ana Bolena hay un caso muy curioso porque siempre aparece la conspiración estudiando bien la historia Ana Bolena era hija de Tomás Bolaine un francés este Tomás Bolaine era un hombre rico que accede a la corte de Enrique VIII y ahí mete a sus dos hijas muy guapas dicen que eran la mayor y Bolena la Ana era la menor pero curiosamente este Tomás Bolaine llevaba un anillo y que creen que llevaba ahí otra vez la conspiración pues una rosa y una cruz quiere decir que Tomás Bolaine pertenecía a los Rosacruces lo mismo que Lutero como vemos siempre aparecen detrás escravando bien la historia los judíos y la masonería bueno entonces Rosacruces estaba independiente de la masonería pero luego era ya una secta iluminista el caso es que la hermana mayor está con Enrique VIII y luego aparece la menor que es Ana y entonces este el rey se enamora de la pequeña utilizaba a la mayor para sus asuntos sexuales como amante y a la menor le gusta más la menor y entonces la llama y le dice oye tú también quiero contigo y le dice la menor más lista y dice no yo ¿qué crees? que yo soy una prostituta como mi hermana dice no yo si no te casas conmigo nada de nada y entonces le dice Enrique VIII ¿cómo voy a casar contigo si todavía estoy casado con la española? y dice bueno pues tú eres el rey tú te divorcias tú inventas el divorcio inventas tu religión fíjense la hija del Rosacruz Tomás Bolín y entonces el rey pues bueno ya había consultado con los rabinos había consultado por Roma y le dicen que no y entonces dice pues vamos a romper con Roma y vamos a romper y se separa de Roma y él funda la iglesia anglicana de Inglaterra y se casa con Ana Bolán por la iglesia esta que él había inventado luego sale el libro de oraciones comunes que lo inventa un obispo que se llamaba Cramer el obispo Cramer y eso el libro de oraciones comunes coincide con Lutero en muchas cosas o sea es la misma revolución coincide con Lutero y curiosamente los dos arrancan los altares dicen que ellos inventan que la misa no debe ser de espaldas digamos el sacerdote de espaldas al pueblo y da antes de haber que la misa también nuestra era el sacerdote de espaldas al pueblo y dándole la cara a Dios al sagrario pero no arrancan el altar y lo ponen de delante tanto los anglicanos como los luteranos y eso que nos recuerda concilio vaticano segundo hicieron lo mismo en el concilio antiguo bueno yo de niño todavía ustedes los mayores se acordarán la misa íbamos y el altar estaba atrás y íbamos a misa y el sacerdote bueno de cara a Dios aunque también nos daba la cara entonces arrancan los altares también en forma simbólica en el concilio vaticano segundo porque nos han puesto el altar de frente el sacerdote mirando al pueblo en vez de mirar al más importante que es Dios al sagrado entonces como que vemos la mano oculta también en el concilio vaticano segundo o sea por todos lados ve sale una conspiración escarbando un poco la historia pero bueno ya siguiendo esta primera revolución se ha separado Inglaterra Alemania está en guerra y surgen otros llamémoslos caudillitos Zinglio Melenstón en Holanda en Alemania surgen caudillos que cada uno inventa otra nueva secta todas derivadas de Lutero y todo con el dinero de los señores de siempre ¿no? los judíos ellos están frotándose las manos porque dicen vamos a romper la unidad católica europea ya Europa nunca más va a volver a ser una unidad católica primero hay que romper esa unidad para que luego para que vengan las otras revoluciones primero romper la unidad católica europea y después vendrá el laicismo la masonería y todo lo que estamos sufriendo ahora incluso el islamismo entonces media Europa se pelea entre sí y la parte norte queda del lado de los evangélicos Suecia Finlandia todos esos países se quedan del lado de Lutero para siempre se puede decir Dinamarca mientras que la Europa del Sur España Portugal Italia toda esta zona sigue siendo fiel a la iglesia católica y o sea que Europa se enzarza en una guerra civil la guerra civil que han promovido estos señores de los Rosacruces y el dinero financiado de estos que dicen ahí Don Salvador Borrego en su libro América Perigüera que varios judíos ayudaron a Lutero a traducir la Biblia al alemán y así empieza a surgir ese es un gran primer triunfo que fue toma las bases en 1517 y todo ese siglo XVI se forman las bases de lo que luego van a ser las demás revoluciones es el primer triunfo del judaísmo ahora por ahí alguno me dirá que luego Lutero sí escribió un librito pequeño contra los judíos sí que se llama Lutero y las mentiras de los judíos sí efectivamente ese librito lo escribió él pero curiosamente en ese libro de la judaización del cristianismo dice Ribanera que allá por 1980 y tantos 86 87 hubo un congreso en Suecia de luteranos invitaron a los judíos y se reunieron y dijeron bueno es que Lutero tiene fue muy bueno pero tiene este pecado de que escribió un librito pequeño contra los judíos y los judíos ahí decidieron perdonarlo dijeron está bien no hay no hay problema con Lutero porque haya escrito ese pequeño folleto porque el judaísmo ganó más con lo que hizo Lutero que por ese pequeño folletito atacándonos se le perdona y es verdad el judaísmo ganó más haciendo esa revolución europea y destruyendo la unidad católica de Europa ganó mucho más y hasta los días de hoy estamos viendo las consecuencias como siempre esos países del norte se van a poner del lado del sionismo de la masonería Inglaterra Suecia Noruega Dinamarca y van a ser fieles fieles siempre a Israel esta es la gran primera revolución que triunfa la segunda revolución hay que saltar de siglo la segunda ya hemos terminado el siglo en 1599 entramos en 1601 y este hay el país donde ya más había aprendido estas ideas es Inglaterra Inglaterra se había hecho anglicana se había perseguido mucho a los católicos habían matado a muchos sacerdotes que eso no lo dicen en las televisiones en la prensa pero cantidad de jesuitas fueron asesinados en Inglaterra en la persecución de Enrique VIII y después de su hija bueno hubo una de las hijas la hija Catalina de Aragón María Tudor que volvió al catolicismo se casó como saben con el rey Felipe II y hubo un periodo de intervalo que Inglaterra retornó al catolicismo pero ya el veneno que habían sembrado ya Inglaterra había quedado tocada ya no era lo mismo incluso el rey Felipe II le dijo a su esposa Mary como le llaman Mary de Inglaterra María que no les quitara a los aristócratas ingleses las tierras que habían robado a la iglesia de Inglaterra católica de Inglaterra cuando el tiempo de su padre de Enrique es decir que y habló con Roma y le dijo vamos a ser tolerantes para que estos que luego dicen que eran dictadores y tal vamos a ser tolerantes el bien es que Inglaterra regrese al catolicismo y yo que voy a ser rey consorte como fue Felipe II en esa época casado con la reina María Mary le llaman ellos pues le aconseja si vamos a esas tierras que robó tu padre a la iglesia y que se la dio a príncipes de Inglaterra para que le siguieran vamos a dejar que las sigan teniendo o sea mucha tolerancia primero con Carlos su padre el emperador con Lutero y ahora con Felipe mucha tolerancia entonces la iglesia permite que estos aristócratas ingleses se queden con esas tierras con tal de que retornen al catolicismo pero pues pasa el tiempo Felipe II no tiene hijos con Mary y Mary fallece y entonces sube al poder su hermana Isabel Isabel I y esa si era completamente protestante de anglicana fanática se dice ya que ella encontré yo en un libro de William Thomas Wells Felipe II se llama el libro de William Thomas Wells un inglés católico que ella ya tenía contactos también con lojes masónicas de aquella época en Inglaterra que habían trasladado a los judíos entonces ya Inglaterra había quedado infectada del veneno masónico y aparte del anglicanismo ese periodo pequeño de catolicismo se persiguió a muchos anglicanos esta es la esposa de Felipe pero aun así ya el veneno estaba echado ese veneno va a estallar en el siguiente siglo el siguiente siglo han muerto ya esta reina Isabel y accede al trono ella no tuvo hijos pero accede un pariente de ella Jacobo Jacobo I de Escocia que era un rey muy traidor Jacobo I era hijo de la reina de Escocia y la reina de Escocia había sido ejecutada por su pariente Isabel y entonces este Jacobo fue iniciado en una logia masónica ya en esa época y continúa en vez de hacerse católico como su madre que había sido asesinada por Isabel él sigue siendo protestante y masón y al morir Jacobo le deja el trono a su hijo hacia el año ya 1612 le deja el trono a su hijo Carlos I de Inglaterra Carlos I de Inglaterra como su padre en un principio es también anglicano y empieza a gobernar Inglaterra y empieza a darse cuenta de una cosa muy importante dice aquí no se puede gobernar ¿por qué? porque el control de la economía de este país no la tengo yo que soy el rey la tiene ¿quién las tiene? los particulares dicen en algunos libros que los particulares en realidad vuelven a salir porque son los judíos los judíos usureros controlaban la economía de Inglaterra y este rey Carlos I de Inglaterra dice así no se puede gobernar yo soy el rey yo necesito tener el control de la economía emitir yo los billetes las monedas entonces eran más bien monedas pero no le dejan porque está en manos de particulares que son estos señores de siempre y además ellos cobran porque no es gratis cobran intereses por emitir esa moneda y prestarle al gobierno del rey de Inglaterra le prestan cada año y esos intereses los paga el pueblo con los impuestos que es lo que está pasando hoy también con el Banco Mundial la Reserva Federal emiten billetes de dólares y cobran intereses muy altos a los gobiernos el caso es que él se revela Carlos I y habla en el Parlamento ya estaba el Parlamento británico y decide pedirle a los parlamentarios que eso no se puede que hay que hay que controlar la emisión del dinero de Inglaterra y quitárselo a estos particulares pero resulta que ya hemos dicho que estaba ya envenenado el gobierno Inglaterra y en el Parlamento había mayoría de diputados que eran algunos ya mazones y otros corruptos vendidos a los particulares es decir a los judíos entonces le rechazan al rey no 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 la economía tiene que seguir estando en manos de esos particulares entonces se enfada se enfada Carlos I y decide disolver el Parlamento ahí hay un tal creo que se era Fortuín o algo así que se revela contra el que era el hombre masónico entonces deciden que está ahí la guerra civil y está ya la guerra civil en 1645 porque el rey ha disuelto el Parlamento está ahí una guerra civil y estos señores los de la banca deciden nombrar un teniente general del ejército británico que era nieto por parte de su abuela tenía un cuarto de sangre judía luego era protestante era masón se llamaba Oliverio Cromwell está ahí la guerra civil y este Oliverio Cromwell ya ves que las guerras se ganan con tres cosas como decía Napoleón con dinero dinero y dinero y este recibe mucho dinero de un banquero que había venido de Ámsterdam Holanda que ya también estaba en guerra en medio ya era casi protestante se lo habían arrebatado al imperio español pero se habían hecho Holanda los protestantes y la parte del sur Bélgica católica el caso es que este se llamaba que curioso Manasseh Ben Israel otra vez aparecen estos señores y financia Cromwell Cromwell gana la guerra hacen prisionero a Carlos y en 1648 lo ejecutan es la segunda gran revolución que ganan lo ejecutan le cortan la cabeza y Cromwell se instaura como dictador masón y además adicto a los judíos a la banca esta judía entonces Cromwell instaura una dictadura de 10 años del 48 hasta el 58 en el que muere y al morir el deja hereda como Fidel Castro y el de Corea del Norte hereda la dictadura a su hijo Richard Richard Cromwell pero Richard Cromwell era muy inepto y dura nada más un año entonces dura un año y entonces deciden otra vez que debe regresar la monarquía y buscan otra vez a reyes de la casa real de Inglaterra parientes que quedaban por ahí muchos eran protestantes y los otros estaban en el exilio y eran católicos total que no logran vuelve a haber guerras en Inglaterra civiles entre el pretendiente católico y los protestantes entonces como no logran deciden traer a Guillermo de Orange o Guillermo de Nassau que no era inglés era holandés este estaba luchando contra el imperio español también este Nassau también de oscuros destinos y es cuando la casa real de Inglaterra hoy desciende de este de Guillermo de Orlanda al final se imponen y en el siglo XVII es decir en 1600 y pico ya finales del siglo se impone otra vez la monarquía británica pero una monarquía completamente masónica y completamente dependiente del banco de Inglaterra surge por esas fechas en el banco de Inglaterra primero surge un banco de estos en Holanda que ya era territorio también de ellos por las revueltas protestantes el banco de Amsterdam y del banco de Amsterdam surge luego el banco de Londres pero el banco de Londres ya va a tener un control de estos señores judíos ingleses un control total la monarquía no va a pintar nada y Inglaterra con esta gran segunda revolución y triunfo de ellos va a ser un fiel bastión de estos señores hasta el día de hoy Inglaterra ya va a ser el fiel que va a participar en todas las guerras siempre para defender a Israel incluso para crear el Estado de Israel en 1949 48 49 entonces este hemos pasado ya estos dos siglos ya ha habido dos revoluciones han triunfado el movimiento político judío llamar así seguía ganando terreno mientras que la iglesia católica seguía perdiendo llevaba ya 200 años perdiendo mientras que nosotros iban ganando con esta segunda revolución ya vamos a pasar al siguiente siglo 1701 empieza el siglo 18 y se reúnen en Londres en 1717 tres anglicanos y tres judíos y deciden refundar porque ya estaba fundada esa sería otra conferencia que ya he dado anteriormente la francmasonería la masonería antigua que venía desde los tiempos de Herodes ahora se va a refundar en una masonería moderna especulativa más especulativa que la de antes en una logia de Londres en 1717 con estos tres anglicanos y tres judíos y Inglaterra va a ser el bastión de la masonería y en este siglo va a llegar la guerra de independencia de los Estados Unidos 1776 a 1782 que va a ser una separación de las trece colonias de Estados Unidos de la madre patria inglesa pero resulta que vuelve a entrar otra vez el dinero ¿por qué se separa? pues resulta que Inglaterra le había dado cierta autonomía económica a sus trece colonias es decir allí circulaba una moneda diferente a la libera inglesa y se llamaba la nota colonial la nota colonial circulaba en los trece colonias resulta que la nota colonial que la habían inventado digamos los criollos hijos de ingleses que vivían en los trece colonias no pagaba impuestos ¿por qué? porque se basaba en el trabajo de los colonos de Estados Unidos de lo que luego sería Estados Unidos se basaba en eso y no pagaba impuestos entonces eso molesta al banco de Inglaterra que hemos hablado y dice no, no, esto de que no paguen impuestos no es conveniente para nosotros no ganamos dinero y entonces aparece la familia Rothschild Rothschild de origen judío y dicen esto no puede ser esto hay que acabar con esa pequeña autonomía económica que le damos a las trece colonias y deciden suprimirla y es cuando los americanos bueno llamémosle ya a norteamericanos se enfadan y dicen ahora estamos pagando más impuestos y es cuando deciden pues vamos a proclamar nuestra independencia y la proclaman en 1776 y estalla la guerra que dura hasta el año 84 pero es que en la historia de Estados Unidos cuentan otra historia que el impuesto del té que había un impuesto que traía Inglaterra el té y que les cobraron el impuesto bueno pues dicen varios entre ellos creo que fue el mismo Benjamín Franklin que por cierto era masón dice que lo del impuesto del té era un juego de niños que ellos era lo que menos les importaba pero en la historia de Estados Unidos para no mencionar esto del control del dinero pues dicen le echan la culpa por el impuesto del té vino la guerra de independencia no la guerra de independencia vino por el control de la moneda esa la nota colonial nota colonial que no dependía de Inglaterra y que no pagaba impuestos ese es el motivo de la guerra de independencia pero a los norteamericanos y al resto del mundo les hacen creer que fue lo del té y como saben pues Estados Unidos se separa de su madre patria y este fundan ellos su nuevo banco de los Estados Unidos y este esa bueno en esa pero hay otra revolución más importante en este siglo XVIII que va a ser la francesa ya se han separado y fundan su moneda pero ese país que acaba de nacer que son los Estados Unidos no va a estar libre también de la usura Jorge Washington decide consultar y dice ¿qué hacemos? hay algunos que dicen el control del billete el dólar que acaban de inventar ellos tiene que ser de particulares así aparecen muchos libros de historia porque no se atreven ni a nombrar la palabra judío y los particulares le prestarán al presidente y al gobierno para hacer sus para trabajar y entonces empiezan a darse cuenta cualquiera que tenga los dedos de frente se da cuenta de oye eso es perjudicial ¿quién va a pagar los impuestos? el pueblo para estos particulares ¿por qué en vez de tener esto no lo fabricar nacional? y entonces cuando se reúnen en el congreso y deciden vamos a darles una oportunidad 20 años que lo manejen los particulares y a los 20 años si no funciona se lo quitamos y efectivamente 20 años están el gobierno poniendo la mano pidiendo prestado a los particulares y endeudando al pueblo y llega 1812 han pasado los 20 años y el congreso dice vamos a quitar eso lo rechazan y dicen el control del dinero va a ser nacional es decir va a haber un banco de los Estados Unidos que va a emitir el dólar y eso lo va a controlar el mismo gobierno y así no vamos a tener que pagar impuestos a nadie como existió la nota colonial durante las 13 colonias y entonces empieza a funcionar eso pero claro eso no era negocio para estos señores y es cuando Inglaterra decide declarar en la guerra otra vez a los Estados Unidos vuelven a invadir Estados Unidos en 1812 desde el Canadá que todavía era colonia de ellos invaden los Estados Unidos en 1812 es una guerra que la tienen muy calladita casi no hablan de esa guerra de 1812 muchos norteamericanos ni saben que fueron invadidos y fueron ocupados la mitad del territorio norteamericano es ocupado por Inglaterra y ahí se quedan se quedan durante 4 años del 12 al 16 y dicen ¿cuándo nos vamos? pues cuando vuelvan a entregar el poder del dinero a los particulares y después quedó una guerra como de empate porque parte del territorio todavía quedaba libre y parte del territorio ocupado por Inglaterra es cuando entonces deciden el Congreso americano se vuelve a reunir está bien vamos a dárselo a los particulares otra vez y a pagar impuestos por ese dinero que nos fabrican ellos que no es nada más que papel y así los ingleses se retiran es decir dan una segunda independencia a los Estados Unidos que también todo eso se lo tienen muy callado se retiran en el año 16 1816 y pero se retiran las tropas pero la economía queda dependiendo de estos señores particulares el caso es que en ese mismo siglo 18 en Europa hay un acontecimiento muy importante que es la tercera gran revolución también con esta americana pero es más importante la francesa de Europa 1789 ya habían estado sembrando el veneno los llamados enciclopedistas entre los que se encontraban Voltaire Juan Jacobo Rousseau D'Alembert Montesquieu todos estos eran de las lojas masónicas y habían sembrado con sus libros en Francia la idea del liberalismo de la masonería y de que el reino debía tener los poderes absolutos y este pues el rey Luis XVI lo permitía y ahí estaban sembrando eso hasta que deciden que estalle la revolución francesa también como siempre financiada por estos señores incluso financiada desde Inglaterra ya hemos dicho que Inglaterra ya lleva unos siglos de poder masónico y judío entonces está ya la revolución francesa como saben una orgía de sangre y como siempre esta revolución ya en Inglaterra habían ejecutado muchos católicos y en el siglo XVI en las guerras civiles entre protestantes y católicos también pero esta va a ser ya un desmán una orgía de sangre contra los católicos en Francia se asesinan a muchísimos a sacerdotes obispos católicos hay una resistencia de la Vendée la región de la Vendée cerca de Normandía que les van a llamar los Vendéanos que eran parece se dice que eran los carlistas de aquella época los carlistas era Dios patria e incluso los fueros que también había fueros todavía en Francia y este es una resistencia pero que esos Vendéanos no reciben ayuda de nadie mientras que el gobierno francés está recibiendo ayuda para armar y hacen unas masacres tremendas ahí sí que hubo un holocausto de verdad contra los católicos los subían en barcazas en el río Sena y luego hundían las barcazas y se ahogaba ahí la gente mataban en la campiña francesa a todo granjero católico los asesinaban quemaban sus granjas un verdadero crimen y luego la iglesia ahí tratan de dividirla había dos tipos ya de sacerdotes los juramentados y los no juramentados quienes eran los juramentados los que juraban la constitución francesa de la revolución a eso se les permitía y ahora empezaba la infiltración en la iglesia el liberalismo se les permitía dar su misa en cambio a los que no juraban lealtad a la revolución esos eran proscritos perseguidos y asesinados la revolución francesa trae eso y la revolución estira ya tanta deuda con Inglaterra que la economía de Francia se hunde aparte de la orgía de sangre como surgen verdaderos monstruos ahí como Robespierre Danton y otros más todos masones curiosamente ahí están y Francia arruinada económicamente ese es otro triunfo es la tercera revolución en la que triunfa digamos en lo que luego se llamará el sionismo pero la consecuencia de esta revolución la francesa va a tener consecuencias internacionales se va a esparcir a otros países de Europa que va a ver lo mismo endeudarse con los banqueros de Inglaterra que bueno que no son ingleses de verdad este triunfo de elogios masónicas y persecución contra la iglesia católica pero en España como que se frena un poco todo eso se frena la invasión de Napoleón Napoleón trae esas ideas el pueblo español reacciona y va contra Napoleón sabemos todo lo de la guerra de independencia contra Francia y como que no logra todavía meterse en España donde va a aprender más va a ser en las provincias hispanoamericanas en los virreinatos de América por supuesto la masonería se va a encargar de hacer las independencias de los cuatro virreinatos había un alto nivel de vida yo lo he sacado de un sueco que era economista que hizo el PIB Producto Interno Bruto de aquellos virreinatos y era mayor que el de que hay ahora las revoluciones de independencia de América no son por pobreza aunque traten de ahora de ponerlo y de mentir las revoluciones eran movidas por la masonería como saben en México es el cura Hidalgo que pertenece a un sacerdote pero que pertenecía a las lojes masónicas Bolívar también en Amazon en el virreinato de Nueva Granada lo que era entonces Panamá Colombia Venezuela y Ecuador virreinato de Lima menos pero también y el virreinato del Río de la Plata donde está allí es San Martín don José de San Martín también masón o en Paraguay el doctor Rodríguez de Francia también francmasón en Uruguay Artigas también o sea todo América se levanta a la vez como si fuera una casualidad no todo estaba movido por las lojes masónicas es parte de esa tercera gran revolución en la que la iglesia seguía perdiendo España también empieza a perder y el movimiento político judío va ganando cada vez más por medio ahora de las lojes masónicas todo el siglo XIX va a ser un caos de guerras civiles en toda América desde México hasta Argentina México va a perder los territorios del norte por tradiciones masónicas lo que ahora es California Nevada Utah Colorado Texas Nuevo México parte de Wyoming parte de Kansas todo eso se lo van a quedar los Estados Unidos para siempre por las tradiciones masónicas Centroamérica que pertenecía a México la Capitanía General de Guatemala se va a separar de México también por intrigas masónicas y se va a convertir luego en un solo país hasta 1838 pero después todavía se van a pelear entre ellos y se van a separar El Salvador por un lado Guatemala por otro Nicaragua Costa Rica o sea para hacer todavía más pequeños a estos países y luego el Virreinato de Nueva Granada hasta 1830 unido con Bolívar que en un principio fue masón pero luego se arrepiente y empieza a perseguir a los masones cuando se convierte en dictador porque la única forma de combatir tanto a la masonería como el comunismo es ponerte tú de dictador si no no los vas a competir nunca y ahora resulta que las democracias proscriben las dictaduras les ponen de malos en la historia para los jóvenes y resulta que la única forma de combatir a estas dos fuerzas malignas que son el marxismo y la masonería pues han sido las dictaduras en el siglo cuando Bolívar que se arrepintió de la masonería y los combatió y los persiguió cuando se dio cuenta de lo venenosos que eran pero ya se habían separado se habían separado Venezuela con el general José Antonio Páez curiosamente masón separa Venezuela luego está Ecuador que lo separa Juan José Flores masón que curioso siempre aparece se separa Ecuador y allí va el mariscal Sucre a tratar de evitar esa separación y en el camino cuando iba a caballo es asesinado en las montañas en la sierra de Berruecos ahí es asesinado el mariscal Sucre que también había sido masón durante la guerra de independencia pero por lo menos le salió un poco de patrocismo y se dio cuenta y dijo no, no es que estamos mejor unidos en la gran Colombia y luego cuando ven como ellos también matan a otro masón que se arrepiente y este Colombia se queda se separa con el general Santander que era también masón como vemos ellos los masones hacen pedacitos de Colombia Venezuela Ecuador y por último será Panamá en el siglo XX con el senador Arango que también separará Panamá pero como no podían solos intervienen los Estados Unidos para separar Panamá y luego hacer ahí un canal porque Colombia no le permitía no le había firmado no aceptaban lo del canal de Panamá entonces como van siempre en la mano masónica para dividir y vencerás lo mismo va a pasar con el virrenato de Lima se habían independizado de España y habían formado un país que era la federación de Lima Bolivia ahí estaba un general que se llamaba Andrés de Santa Cruz pero empieza a haber guerras civiles la mazorinía interviene y se separan Colombia y Perú se separan para siempre y luego estaba el otro virreinato el del río de la Plata con Argentina Paraguay y Uruguay como hemos dicho también en un principio nacen bueno Paraguay ya se había separado desde 1811 con este Rodríguez de Francia y luego se quedaba Argentina y Uruguay unidas pero se separa con Artigas Uruguay que los brasileños ya habían atacado y al final dice bueno un tratado para que Uruguay ya no queda allí para Argentina ni para Brasil independiente o sea el caso era hacer en vez de hacer cuatro naciones católicas y nacionales hijas de España grandes el caso fue hacer 20 naciones separadas divididas con guerras civiles en el siglo XIX y con endeudamiento y dependientes totalmente de los Estados Unidos bueno de los Estados Unidos de la banca sionista de Estados Unidos en el siglo XX y este XXI que llevamos entonces vemos como esa tercera gran revolución que es del sionismo logra desbaratar todas las provincias españolas de América y luego no solo eso sino que los dividen entre ellos y los dividen con guerras civiles que está plagado el siglo XIX en esos países y además luego hacerlos depender económicamente primero de Inglaterra de la Inglaterra masónica y después de los Estados Unidos es el triunfo de esta tercera gran revolución como saben esta tercera gran revolución que también se ha extendido hemos dicho de la francesa saltan las ideas esas a América española también en España tenemos este problema en España el pueblo español está unido ahora he notado yo que en la prensa en la televisión dicen gente de izquierdas gente de derechas que que pasa en España que en España no pasa lo que en Dinamarca o en Noruega o en Estados Unidos porque en España todavía sigue este odio entre partidos y facciones entre la izquierda y la derecha entre la extrema izquierda y la derecha sigue habiendo un cierto odio siempre un revanchismo un insultar ese odio quien lo ha metido pues en la España hasta 1800 era una España unida el pueblo español católico unido los ejércitos españoles unidos pero es la constitución masónica de Cádiz la que va a fomentar ese odio y división entre los españoles la constitución liberal de Cádiz hecha por los masones empieza a meter esa división entre los españoles y que mejor que la constitución liberal de Cádiz dice que no reconocía fueros a ninguna región española es decir que todas debían de ser iguales porque la democracia es así todos iguales entonces claro las provincias vascongadas Cataluña Aragón y otras regiones españolas tenían los fueros que venían desde la edad media en la que había ciertos privilegios de que se pagaban menos impuestos de que los ciudadanos de ahí no podían ser juzgados nada más que por un juez catalano un juez vasco eran los fueros que tenían pero la constitución de Cádiz de la masonería prohíbe quita esos fueros y empieza la división entre los españoles empieza a ver como que los fueros y la masonería mete el veneno liberal Fernando VII aunque digamos que no haya sido muy buen rey combate a la masonería los encarcela los proscribe había abolido otra vez la constitución de Cádiz había habido una guerra civil en 1820 al 23 y combate y persigue y encarcela a los masones pero a la muerte de él en 1833 bueno primero en 1830 había una ley sálica que venía desde la antigüedad desde los reis católicos la ley sálica decía que no podían gobernar las mujeres entonces la ley sálica en 1830 no permitía que una hija de Fernando VII accediera al trono pero la esposa de él la cuarta esposa María Cristina de Nápoles que tenía muchos amigos masones en mismo Nápoles de donde venía ella le dice a Fernando que hay que abolir esa ley y en 1830 la queda abolida quiere decir que en el 30 queda abolida y si pueden gobernar porque como no tenía hijos varones solo tenía su hija Isabel pueden gobernar las mujeres pero luego se arrepiente Fernando y en el año 32 vuelve a quitar esa ley sálica diciendo no, no mi hija no va a poder gobernar pero eso ahí dan un pequeño golpe de estado encubierto su reina la reina Cristina y reúne a otras personas y dice no, no vamos a permitir que sí que eso quede nulo muchos dirán ¿por qué no reacciona Fernando? pues Fernando no reacciona porque estaba ya en sus últimos años de vida y estaba un poco ya que no se enteraba de las cosas bueno ustedes los mayores nos acordaremos del año 74 aquí en España el generalísimo pues estaba que ya muchas cosas no se enteraba y que eran sus asesores los que firmaban bueno, él firmaba pero ya como que lo manipulaban porque estaba muy anciano bueno, pues así estaba Fernando VII en 1832 un año antes de morir entonces la que mangoneaba la cosa era su mujer y su mujer decide dar un pequeño golpe encubierto diciendo sí, sí, sí las mujeres mi hija Isabel va a poder gobernar reinar en España y él ya no se enteraba de gran cosa entonces muere en el año 33 y efectivamente su hermano don Carlos María Isidro decide que dice no, no según la ley el trono pasa si no tiene hijo varones pasa al hermano al hermano siguiente de en edad y está ya la primera guerra civil 1833 del carlismo y por qué se usaba la boina roja pues porque había ya en Vizcaya en Guipúzcoa milicias que tenían autonomía había una pequeña autonomía en esas provincias que eran los fueros que se habían creado milicias con su boina roja y incluso boina blanca los mandos y entonces todos esos firman su adhesión a don Carlos también en Cataluña en Galicia en muchos sitios de España entonces don Carlos estalla la guerra civil unos son partidarios de don Carlos y otros son de Isabel pero la masonería apoya a Isabel ¿por qué? porque habla con la reina viuda y le dice nosotros tenemos mucha fuerza y dinero en el extranjero pero lo que tienes que hacer es dar una amnistía y sacar a todos los presos liberales y masones que hay en las cárceles que ha encarcelado tu marido tu difunto marido y entonces ella hace eso o sea obedeciendo ya a la masonería y estalla la guerra civil empieza ya más la división primero fue la división con la la constitución de Cádiz ahora la división sangrienta de la guerra civil la guerra que dura hasta 1840 hay también traiciones masónicas porque el ejército carlista tenía un general que se llamaba Rafael Maroto que fue el traidor que firmó la paz y fusiló a varios generales carlistas que querían seguir la guerra contra los liberales curiosamente este Maroto se hizo pasar por carlista llevaba una boina así bueno blanca creo que era porque era de la general se hizo pasar por carlista y resulta que él pertenecía a una masonería este traidor de Maroto ya había sido traidor en Perú en Perú había estado en la última batalla en 1824 fue el último virreinato que se separó de España y este Maroto había estado con el virrey el último virrey Gonzalo de la Serna y había estado también allí el general Espartero otro masón un día antes de esa batalla en la que la ganan los independentistas se habían reunido haciendo señales masónicas a lo lejos que tienen sus cosas así se hacen sus señales así de auxilio y entonces en el bando separatista estaba San Martín y también Bolívar que también eran masones y contestan a sus hermanos masones se entienden y deciden hacer una comida y entonces en esa comida hablan de que bueno todos somos hermanos masones incluso el virrey de Lima y la masonería quiere que España pierda estos territorios y los otros dicen si ya lo sabemos entonces mañana cuando demos una batalla tenéis que perder vosotros y tenemos que ganar nosotros lo que luego se va a llamar Perú Perú-Bolivia y efectivamente sabiendo que ya España iba a perder estos traidores de Maroto y Espartero y el virrey de la Serna deciden dar batalla como siempre el pueblo bajo muere muere soldados humildes en los dos bandos sabiendo que ya estaba la batalla y la guerra separatista perdida y para unos ganada y para otros perdida y digo bueno para que haces una batalla si ya mejor te hubiera rendido desde el día anterior y hubieras evitado las muertes pero no a la masonería no le importa eso ellos quieren sangre de la gente del pueblo humilde y para hacer una farsa bueno pues ahí había estado este Maroto en 1824 y Espartero y curiosamente este masón se había infiltrado en el ejército de don Carlos se había hecho pasar por Carlista y en 1839 firma con qué curioso otra vez con su antiguo amigo el general Espartero los dos masones se reúnen en Vergara un pueblo de Guipuzcoa y ahí firman el abrazo de Vergara y ponen fin a la guerra civil en el País Vasco y este fusila a varios generales carlistas que querían continuar la guerra y el mismo don Carlos María Isidro desautoriza a Maroto y dice este es un traidor no está obedeciendo al carlismo y luego la guerra durará un año más en Aragón y Cataluña y al final termina la primera guerra carlista en 1840 con el triunfo de los liberales la masonería ha ganado más terreno gracias a la tercera revolución en España y sobre todo ha dividido al pueblo español más con la violencia de ahí viene esta división que todavía sufrimos y así luego vendrá la segunda guerra carlista en 46-49 que fue una guerra pequeña porque ya fue más bien de guerrillas en Cataluña un poco en Aragón y un poco en el País Vasco y por último la tercera guerra carlista en 1872 al 76 tras ya España ya se había envenenado con masonería había estallado la revolución de 1868 había estallado la primera república ya la masonería campeaba por España el pueblo español estaba dividido entre conservadores y liberales era el triunfo de la masonería dividida España había ya odios en ese siglo XIX en el pueblo español como hay estos odios de la izquierda a la derecha de ahora y España se había hecho pedazos bueno la había hecho pedazos la masonería pero también con la culpabilidad traidora de muchos masones españoles España ya no le quedaba en América nada más que en los territorios de Cuba Filipinas y Puerto Rico y curiosamente en finales del siglo XIX para rematar más la división de España y la esta tercera gran revolución del sionismo arrebata Filipinas pero lo curioso es lo descarado el jefe de la masonería española se llamaba Moraita era diputado en las cortes de Alfonso XII bueno Alfonso XII ya había muerto en 1885 pero seguían los diputados era el jueguito que vivimos ahora el jueguito del centro derecha y el jueguito de la izquierda aquí en la izquierda eran los liberales masones y en el centro derecha pues había también masones cánovas del castillo y todos estos que habían quitado terminado de acabar con los fueros vascos y catalanes provocando un nuevo problema el del separatismo porque Sabino Arana que había sido carlista inventa el separatismo vasco a raíz de que quitan los fueros o sea como la masonería va quedando focos ardiendo para que surja un nuevo problema el del separatismo y para que haya más división entre los españoles es el triunfo masonico de la tercera revolución de estos señores el caso es que Moraita descaradamente es acusado en el congreso en las cortes de que la logia española está ayudando a los independentistas filipinos como vemos la masonería siempre es traidora siempre busca el mal de España por ser un país que había sido siempre católico y que sus reyes y gobernantes habían sido católicos entonces la masonería española desde Madrid colabora con la masonería filipina para que España pierda Filipinas y otro tanto hacen con los cubanos como saben está ya la guerra de 1898 y es apoyada por los Estados Unidos un país masónico para que España pierda los últimos territorios de América y de Asia en el caso de Filipinas y así acaban dividiendo a España con esta otra guerra yo le llamo también civil porque eran ciudadanos españoles los de Filipinas y España no era como Inglaterra que tenía sus colonias y el ciudadano de las colonias de Inglaterra no tenía nacionalidad inglesa eran ciudadanos de segunda o tercera mientras que los ciudadanos de la América Española de Filipinas y de Cuba eran también ciudadanos españoles así lo había decretado en tiempos de Carlos I y V de Alemania que era la prolongación de España los territorios de América y que aquellos ciudadanos fueran mestizos indios o criollos serían también españoles el caso es que España había perdido con esta tercera gran revolución es un zarpazo ya no contra ya habíamos dicho que el zarpazo fue primero contra la Europa del Norte luego fue contra Inglaterra luego fue contra Francia y de derivación de este zarpazo contra Francia resulta también España perdiendo todos los territorios de Hispanoamérica por culpa de la masonería era un triunfo el tercer triunfo del sionismo que ahora se va a llamar así en el siglo XIX le van a los judíos al movimiento político judío que venía conspirando durante toda la historia le llaman sionismo en el siglo XIX era un triunfo haber desbaratado España y sus provincias de América haber debilitado a España y todavía fomentarla el odio entre los españoles y las guerras civiles del siglo XIX y sobre todo un nuevo engendro que salía el separatismo vasco y catalán y un poquito el gallego todo por las maniobras de los malos políticos corruptos y liberales del siglo XIX y así esa es la tercera gran revolución el tercer gran triunfo del sionismo y así pasamos luego ya al siglo XX en el siglo XX el siglo XIX primero el liberalismo tanto en todos los países de Hispanoamérica como en la misma España habían creado mucha pobreza pobreza que no la había antes la pobreza como la principalmente con las tierras que había las tierras llamadas comunales que había en América desde los tiempos de Isabel y de Carlos I y Felipe se habían creado ejidos comunales es decir la tierra era este era un pueblo y alrededor del pueblo todo era tierra comunal y esa tierra comunal de quien era pues del mismo pueblo es decir Felipe II les daba una autonomía tan amplia que ahí no se metía el virrey decía el alcalde de ese pueblo que normalmente en América la mayoría de los alcaldes habían sido indígenas indios eran pueblos de indios y España les respetaba su autonomía y esas tierras las trabajaban y las iban a vender a los mercados yalóndigas en México y en otros países de Hispanoamérica o sea el indio no era pobre con España esa es la mentira que han inventado ahora el marxismo de echarle la culpa a España que dicen 500 años de opresión y de pobreza todo eso es una mentira que inventará el marxismo para echarle la culpa a España la pobreza del indio va a venir en el siglo XIX cuando gobiernan los masones porque esas tierras comunales logran todavía ser propiedad de los indios tras las independencias de América y van a ser esas tierras daban mucho fruto y daban de comer a todo el país incluso para exportar entonces a los Estados Unidos el segundo país de la conspiración después de Inglaterra no le interesaba eso ellos querían que Hispanoamérica que además era mayoría 99% entonces de católicos había que empobrecerla entonces decían hay que atacar la tierra hay que destruir la tierra y como pues con nuestros presidentes masones nuestros títeres como en México Benito Juárez en Guatemala Justo Rufino Barrios en Colombia Joaquín Mosqueda en Venezuela Antonio Guzmán Blanco todos estos líderes masones que fueron presidentes de sus países decretaron leyes que les llaman ellos de reforma en las cuales se les robaba se les robaba las tierras a los indios dicen ellos nacionalización de la tierra de los indios y de la iglesia porque la iglesia también era importante entonces no había bancos no entraba la usura judía de los banqueros judíos entonces ¿quién prestaba en esa época virreinal y en la antigüedad? la iglesia la iglesia les prestaba a la gente para comprar una tierra con un interés bajísimo de un 4 o 5% al año mientras que los bancos ¿cuánto te cobran ahora de intereses si te dan un préstamo? entonces claro los banqueros judíos de Inglaterra decían oye nosotros no podemos entrar a abrir un banco en México o en Perú ¿por qué? porque la iglesia nos hace la competencia la iglesia da un crédito mucho más barato que nosotros entonces hay que acabar con esa banca de la iglesia y hay que acabar con lo que da de comer a un pueblo las tierras y entonces cuando los Benitos Juárez como le llamo yo de América deciden nacionalizar los bienes de la iglesia y de las tierras comunales los indios quedan en la pobreza hay levantamientos de indios contra el indio Benito Juárez porque dicen es que Benito Juárez fue el indio que fue presidente el indio que más daño le hizo a los indios hubo guerras civiles de indios y Juárez los masacró asesinó a muchos indios mandaba al ejército liberal mexicano asesinando muchos indios por toda la república mexicana y así pasó en los demás países de Hispanoamérica empobrecer al pueblo robándole las tierras y empobrecer al indio de ahí de esos años que todo esto sucedió entre 1860 en unos países más tarde en 68 70 empezó la pobreza del indio que no vengan ahora con cuentos a decir que España los empobreció no fue el liberalismo masónico quien empobreció al indio y a todos los pueblos de Hispanoamérica ya no luego después no solo al indio sino al mestizo y a todos los habitantes de Hispanoamérica fue el liberalismo el liberalismo masónico empobreció sus tierras y aquí en España también aquí en España los pueblos en el pueblo de mi madre allí en el norte había tengo un libro que es la historia del pueblo había montes que los he visto yo que eran ahí dice comunales esos montes comunales pertenecían al ayuntamiento los ayuntamientos tenían su autonomía y los liberales llegaron y rompieron y quitaron esa autonomía y que pasaba con esos montes resulta que cada campesino tenía su tierra pero sembraba su tierra o las vacas tenían las vacas pero resulta que luego no había suficiente y era para las vacas entonces el monte comunal era de todo el pueblo y ahí llevaban sus vacas a pastar o que se acababa la leña en su tierrita pues iban al monte comunal y tenían permiso del alcalde para cortar leña para su era de todos eso sí que era un verdadero socialismo cristiano y nacional no el falso socialismo marxista este que nos meten o el socialdemócrata este eso sí que era un socialismo cristiano que lo había en las asociaciones de Hispanoamérica y aquí mismo en España bueno pues el gobierno liberal de Juan Álvarez Mendizábal que es el mazón que fue ministro de la reina Isabel II ese robó los bienes de la iglesia y robó las tierras de los pueblos empobreciéndolos y quitándoles la autonomía municipal como pasó en Hispanoamérica o sea como vemos la masonería y el liberalismo crean el problema para que luego siga la división entre los españoles y este crean ese problema y se empobrece España y se empobrece el campo con esto del robo de las tierras comunales entonces ¿quién ha creado la pobreza en el siglo XIX? el liberalismo amazonico y luego viene en el siglo XX la cuarta revolución y surge ya bueno ya venían desde el siglo XIX los movimientos marxistas el comunismo el socialismo que todavía no tenían fuerza pero es apoyado económicamente por estos señores de siempre y entonces ¿qué protesta? ¿qué excusa ponen para que surja esa revolución? ¿para que surja el comunismo en el siglo XX? pues la pobreza la pobreza de los pueblos vamos a luchar por los pobres es lo que dice hipócritamente cínicamente el comunismo vamos a luchar por los pobres sí pero ¿quién creó esa pobreza? la creó tu hermano el liberalismo porque el liberalismo viene de este movimiento político judío sionista y el marxismo también Carlos Marcela de origen judío Federico Engels también y los financian estos poderosos o sea los capitalistas judíos financian a estos filósofos para que surja el marxismo el marxismo viene a protestar en el siglo XX por la pobreza pero esa pobreza no la creó la iglesia católica ni los reyes católicos ya empezaban van a ser liberales la creó el liberalismo entonces viene la cuarta gran revolución como saben en 1917 en Rusia también está ahí la gran revolución esta y ¿quién la financia? ahí tenemos varios libros en los que dice también Salvador Borrego y otros autores dicen bien claro la banca Kuhn Anloe de origen judío Salomón no el Salomón es de ahora este Barbour la casa Barbour el sindicato de Sajonia otro Jacobo Schiff todos que curioso todos estos millonarios son judíos y muchos de la izquierda supongo gente como los de Podemos y esto dirán que están en contra del capitalismo y resulta que el comunismo lo financiaron los capitalistas que ellos dicen odiar y entonces ellos financian la revolución que va a ser soviética en 1917 como saben Lenin es ayudado con mucho dinero sale en el tren ese desde Suiza y lo dejan atravesar Alemania que estaba en la primera guerra mundial el Kaiser el Kaiser este era masón también el Kaiser era un rey de Alemania masón protestante y masón que no yo creo que no hubo mala intención en el Kaiser el Kaiser quería dejar pasar a Lenin porque dice bueno si provoca una revolución en Rusia como Rusia es mi enemigo pues la debilitamos él lo hizo de forma por Alemania dice vamos a debilitar a Rusia pero él no sabía la trascendencia que iba a tener esta cuarta revolución la marxista y su cosa de haber dejado pasar a Lenin en un tren sellado por Alemania Lenin se detuvo en Berlín y allí recibió dinero que curioso que en Berlín se entrevistó con un banquero no recuerdo ahora su nombre por ahí en los libros lo menciona un banquero que era judío alemán que nadie lo tocaba incluso amigo del Kaiser se bajó del tren habló con este le dio dinero y siguió el tren hasta la costa del Báltico para tomar un barco hacia Suecia y de Suecia siguió en otro tren ah y curiosamente en Estocolmo también habló con otro banquero no sé este de Suecia como se llamaba no me acuerdo pero ahí está también no sé si era Schiff Jacob Schiff y este y ya de Suecia entró por la frontera de Finlandia que entonces Finlandia era un territorio que estaba en Rusia todavía y de ahí llegó en otro tren hasta Leningrado y con mucho dinero de estos capitalistas de origen judío empezó la revolución en Leningrado y luego vino también desde Estados Unidos otro judío muy financiado que se llamaba León Trotsky que en realidad se llamaba Davidovich Bronstein también que apellidos no son apellidos ni vascos ni catalanes ni aragoneses ni franceses Bronstein llega también o sea es que no queremos encontrarlos porque luego nos dicen es que habéis judíos por tanto manera pero es que aparecen aparecen no hay nada más que ver escudriñar la historia y aparece Bronstein y Lenin y los dos hacen la revolución soviética la cuarta gran revolución del sionismo internacional y curiosamente ellos siempre atacan a los ricos rusos o a los ricos franceses o alemanes pero a los ricos que son de origen judío no les tocan un pelo ni destruyen su casa ya había pasado en Francia en la revolución de 1871 y en la de 1848 que ardieron casas de los ricos de París cuando la comuna cuando empezó el comunismo y hacen esas pequeñas revoluciones en Francia hacen esas revoluciones las casas de los ricos franceses arden en París y en otros sitios de Europa pero curiosamente la casa de los rochil no arde a la de los rochil la respetan incluso había un piquete de milicianos comunistas cuidando anarquistas cuidando la casa para que no llegara un incontrolado que siempre los hay de estos ignorantes comunistas que contra los ricos no no contra los ricos sí pero contra este rico no ¿por qué contra ese no? el ignorante comunista no lo va a saber el ignorante de abajo del pueblo pero sus líderes sí dicen no porque este es el padrino y este es el de los judíos este es el que nos da dinero y efectivamente así pasó acababan con los ricos rusos y así está ya la revolución soviética como saben impone Lenin una dictadura atroz en la cual aproximadamente se calcula que murieron dos o tres millones de hambruna porque se cae el campo empiezan a pasar hambre y otros tres millones de fusilamientos Stalin fusila en su periodo corto del año 17 al 24 que murió a seis millones de rusos como hemos dicho de hambruna y de fusilamiento está ayudado también por la prensa extranjera lo ponen en la prensa de Estados Unidos que normalmente están controladas por estos señores de origen sionista pues lo ponen como un hombre salvador de Rusia o sea como es la prensa también manipulada por ellos manejada por ellos pues ponen a este señor como un héroe que había venido a luchar por el pueblo que en realidad y Lenin luego está en una guerra civil en Rusia porque siempre los pueblos no se han quedado no son tontos y dicen no nos vamos a quedar cruzados de brazos este señor está matando pues vamos entonces se llamaron los zaristas está ya la guerra civil entre los zaristas y los comunistas que le llamaron los rusos rojos y los rusos blancos pero curiosamente los zaristas empiezan a sufrir un boicot en ese boicot no reciben armas y en cambio Lenin si recibe armas de los banqueros de los grandes armamentos de Estados Unidos que curioso los capitalistas ayudando al comunista al que dice que lucha por los pobres mientras que los del zar no reciben armas y van en retroceso como saben a la familia real la hacen prisionera y los ejecutan luego en una noche a todos ellos y la guerra civil rusa se pierde porque unos si reciben armas y los otros no la misma historia de siempre y este incluso intervienen mandan Inglaterra mandan soldados y Estados Unidos y algunos se creen que iban aparentemente a defender al zar pero no eso se hicieron una especie de cinturón para que las tropas del zar habían tratado de conseguir armas en otros países y para que ese cinturón impidiera que las armas llegaran a las tropas blancas como llaman los rusos del zar o sea como vemos otra vez la conspiración judía masónica interviene para que Lenin triunfe luego Lenin muere y le sucede se pelean entre ellos trotskistas y stalinistas y se impone Stalin todavía peor que Lenin el cual en su dictadura empieza a matar gente a montones a millones y millones de rusos es el triunfo acaban con la iglesia ortodoxa también van asesinando cristianos ortodoxos en toda Rusia se convierte en la Unión Soviética y este y mueren millones y millones de personas por hambruna y por fusilamientos de Stalin es el comunismo es el cuarto triunfo del sionismo con esta revolución que luego se va a expandir por todo el mundo ya en tiempos de Stalin se expande por Asia por países como Mongolia Uzbekistán y otros sitios van cayendo en dictaduras comunistas o son anexionados por la Unión Soviética y luego lo curioso es que esta cuarta revolución soviética ya Adolfo Hitler había hablado de ello en su libro de mi lucha de que había que detenernos entonces Alemania como saben llega en 1933 al poder por medios democráticos y Hitler decide que aquí el peligro era el comunismo él sabía todo esto que hemos hablado de que el peligro de que el comunismo era una creación de los sionistas judíos y entonces dice como saben cómo quedó Alemania después de la primera guerra mundial que había quedado una islita que es Prusia Oriental aislada del resto de Alemania pero Prusia Oriental tenía además de frontera con Polonia tenía frontera con Rusia entonces decía Hitler hay que atacar a Rusia para que el comunismo no se expanda que era un género judío también y entonces decide hablar con el mariscal Pilsuski de Polonia 1934-1935 y le dice mira yo no no te voy a reivindicar el pasillo de Danzig que se lo quede Polonia se lo habían quitado Alemania después que se quede ahí Polonia pero si te voy a pedir que nosotros los alemanes vamos a construir una autopista a través de Danzig y un ferrocarril y Pilsuski firma y dice si está bien y Hitler lo tenía contra la idea dice esa autopista y ese ferrocarril va a pasar tropas alemanas hacia Prusia y de Prusia para atacar a la Unión Soviética para detener al marxismo creación de la cuarta revolución del sionismo y entonces Pilsuski que era anticomunista era un militar tipo franco católico nacionalista polaco que había derrotado a los soviéticos en 1920 en el milagro del Bístula cuando Polonia es invadida por Lenin este había derrotado a los soviéticos lo habían dejado solo Inglaterra y Francia a Pilsuski y se produce un milagro porque derrotan a los rusos que era mucha mayoría Pilsuski era el héroe de Polonia lo sabía el milagro del Bístula le llaman donde derrota a los comunistas incluso el primer ministro inglés de 1920 que se llamaba George George que era mazón le llama y le dice la única cosa es que negocies con Rusia y te dejes cumplir los tratados que te va a imponer el comunismo a lo cual dice no que curioso el mazón inglés quería que Polonia quedara absorbida por el comunismo entonces ellos resisten y le ganan entonces Pilsuski era presidente en el año 34 y 35 y dice que sí le dice a Hitler que sí pero luego en el 36 muere misteriosamente don Salvador Borrego dice que cree que fue envenenado y accede al poder en Polonia el coronel Beck y Mosziki que eran mazones entonces ellos echan para atrás el tratado dicen nada de carretera nada de autopista nada de vías nada de eso porque ya sabían fíjate ellos sabían como políticos mazones decían esto esto es un plan de Hitler para pegarle al engendro sionista que era la Unión Soviética y entonces dicen nada de carretera entonces cuando Hitler se enfada dice pues vamos a tener que atacar y está ya la segunda guerra mundial entran en Polonia y llegan a Prusia y por el otro lado atacan los rusos y hacen un tratado de paz en la mitad pero Hitler todavía tenía la intención bueno ahora hemos terminado una primera parte de la guerra pero luego la vamos a seguir vamos a atacar a Rusia más adelante pero fíjense lo curioso de esto entre 18 de septiembre y el 39 que hicieron ese tratado de paz hasta abril del año 40 ¿cuántos son? octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril son siete meses que hubo una relativa paz no hubo paz porque Inglaterra y Francia amazónicas la habían declarado ya la guerra alemania por Polonia pero no se la habían declarado a Rusia que había invadido la otra parte entonces hay un periodo no de paz llamarían tregua una tregua todavía no se atacaba entonces Hitler negocia con los ingleses y le dicen miren señores yo estoy dispuesto a retirarme de Polonia lo único que va a quedar claro es que la autopista y las viernes sí se van a quedar y vamos a pasar por Danzig es más Danzig seguramente va a volver a ser de Alemania porque era población alemana y el resto de Polonia la voy a dejar libre entonces llegan a firmar ese tratado de paz y a última hora los masones de Inglaterra más bien los judíos de Inglaterra dicen queremos dos ya estaba dos condiciones últimas en ese tratado dos condiciones y cuáles eran estas condiciones pues resulta que los banqueros de Inglaterra dicen queremos que la Alemania vuelva al patrón oro es decir Alemania era independiente no tenía deuda con Hitler había pagado las deudas anteriores de la República Socialdemócrata que había endeudado Alemania y la había arruinado y él ya no quería deudas y había inventado el patrón trabajo es decir la moneda alemana no se basaba en el oro Hitler decía el oro no se come lo que se come es lo que da la tierra la madre tierra nos da de comer no el oro entonces yo voy a darle voy a invertir en el campo de Alemania y efectivamente el campo de Alemania todos los productos que surgieron del campo habían hecho que su moneda valiera más entonces había desligado de ese patrón usurero que nos gobierna hoy que viene arrastrándose desde Cromwell como hemos visto y de Estados Unidos y todo eso entonces estos le imponen esa condición se acabó el patrón no tienen que volver no al revés tienen que volver al patrón no esa es una condición y la otra condición es que Hitler como ya sabía esta historia de tradiciones masónicas había prohibido ya la masonería en Alemania estaba proscrita bueno pues la segunda condición que le imponen los ingleses más bien los judíos ingleses es que volviera a legalizar la masonería en Alemania porque teniendo legal la masonería en tu país es una víbora que tienes aquí escondida traidora que te va a picar en cualquier momento o sea es un aliado de tus enemigos la masonería y entonces Hitler dice no de eso nada ni volvemos al patrón ni legalizó la masonería ni legalizo la masonería ah pues entonces va la guerra o sea ellos son los culpables de la segunda guerra mundial no como echan la culpa y entonces sigue un periodo de tregua y Hitler dice bueno antes de que el enemigo me pegue a mí le pego yo y es cuando en abril del 40 ataca ataca por Bélgica que también eran países masónicos Holanda Luxemburgo y entra en Francia y así hasta que llega el 14 de junio a París antes de que el enemigo me pegue a mí yo le pego a él que es la estrategia de todo buen soldado y entonces claro le acusan es que invadió es que invasor asesino invasor de países no ellos provocaron eso de la guerra bueno eso es parte de la cuarta gran revolución como saben luego el comunismo se expandió después de la segunda guerra mundial una vez quitado Hitler se expandió aquí en España como saben fue derrotado por el caudillo Francisco Franco la república era masónica en un principio pero nos llevaba al comunismo y ahí prepararon un segundo golpe ya habían preparado el golpe del 34 con los del PSOE que se dicen tan democráticos habían llevado a cabo el golpe del 34 que les fracasó pero hubo muchos muertos en Asturias en Cataluña en Madrid un poquito Madrid-Cataluña en Cataluña hubo muchos y en Asturias la famosa guerra de los 15 días el comunismo el socialismo había intentado tomar el poder por la fuerza pero claro a ellos no les llaman golpistas a los del PSOE entonces el segundo golpe lo preparaba el comunismo aliado con la masonería que estaba en la república y entonces es cuando Franco se adelanta también a ellos y da la sublevación el lanzamiento como saben la guerra civil y vence al comunismo el comunismo ha sido rechazado en España y hoy rechazado en Alemania y luego Hitler ataca a Rusia como saben y está destrozándolo pero Rusia recibe pertrechos de Estados Unidos los capitalistas de la derecha ayudan a la extrema izquierda del comunismo de Rusia y así termina la segunda guerra mundial con el triunfo del comunismo y de la masonería y así después se van a expandir por todo el mundo se van a expandir por todo el mundo después de la segunda guerra mundial va a ser la cuarta revolución y se va a expandir por países de Asia como Corea Vietnam China todo con la ayuda siempre Estados Unidos mirando para otro lado nos hacen creer en la prensa que Estados Unidos es anticomunista cuando en realidad Estados Unidos se hace tonto esa es la cuarta revolución y luego la quinta revolución es la que estamos viendo ahora un poco la que ha llevado un poco más a cabo la del Islam la ha llevado más a cabo Barack Obama como saben ustedes allá por el año 2011 hubo una revolución desestabilizar el mundo musulmán Egipto Túnez Libia Yemen y Siria lo lograron en todos estos países del norte de África cambiaron los regímenes hacia un radicalismo musulmán bueno con la excepción de Túnez y este en Libia Gaddafi tenía una economía sana buena pero lo tumban y ahora es un caos Libia y en Siria han tratado de hacer lo mismo porque Siria y Libia no tenían deuda que curioso no tenían deuda con el Banco Mundial con los judíos entonces no les interesaba y tiraron y mataron a Gaddafi que intervino mucho en la muerte de Hillary Clinton era secretaria de Estado de Obama y es la que ordenó que había que asesinar a Gaddafi porque tenía mucha información que podía molestar a los Estados Unidos y al plan de este sionista entonces una vez que han derrocado a Gaddafi que era un estorbo y tratan de derrocar al de Siria que tampoco tiene deuda con la banca judía es un sistema económico independiente pues este y estaba ya a punto de caer si no es porque lo apunta la Rusia y lo está salvando en cierto modo aunque no sabemos que habrá detrás de Rusia hay que investigar no se sabe bien claro el caso es que esta es la revolución del Islam pero a raíz de estas guerras que han provocado ellos pues nos viene toda esta emigración esta emigración islámica que como vemos están entrando en Europa Italia y Grecia tienen gobiernos uno socialista el italiano de Mateo Renzi y el de extrema izquierda de Chiripas en Grecia los dos tienen puertas abiertas ahí no hay ni vallas ni nada todo meter más sobre todo musulmanes en España pues se nos meten muchos pero por lo menos están las vallas de Melilla todavía la información que tengo es que la mitad de los que entran en España por el mar o por la valla los tienen en estos CIES esas de emigración pero dicen que el 50% de esos que entran los devuelven pero se nos quedan ya dentro un 50% de musulmanes con Rajoy que es centro derecha que es liberal también y se cree que es masón también entonces el plan de las logias de Europa es este islamizar es la quinta revolución financiada y apoyada por el sionismo pero llevada a cabo con sus lacayos que son estos presidentes de Europa de la Europa amazónica y hay algunos que no son masones y se oponen tenemos el caso del de Hungría tenemos ahora a Polonia la presidenta Beata Estilo católica que se ha opuesto también a esto la República Checa también se está oponiendo a que se islamice o sea está habiendo ya piedritas en el camino de la revolución de la quinta revolución islámica promovida por estos señores claro a ellos los denigran la prensa los pone de malos de xenófobos de racistas toda la historia contra el de Hungría contra esto y esta es la quinta revolución del sionismo que ellos mismos provocaron la guerra y la caída de Gaddafi y de todos estos regímenes para que haya guerras si no hubiera guerra no necesitarían emigrar todo esto sin embargo ellos provocan primero la guerra como ya vimos en el siglo XIX provocaron la pobreza de los indios y esto para que luego viniera el marxismo ahora han provocado con estas guerras muerte, destrucción y hambre y claro viene la emigración y curiosamente les dicen no vayáis si son musulmanes yo diría bueno pues vamos a un país como Arabia Saudí que rico hay trabajo no, no, no no van a rayerse vienen para Europa ¿por qué? porque el plan del sionismo es islamizar Europa y ellos en siglos anteriores utilizaron al liberalismo masón y al marxismo para acabar con la iglesia católica pero como no le resultó pues ahora utiliza al islam ¿qué motivo trae esa emigración? esta emigración descontrolada esta irresponsable pues eso de que dentro de 50 años sean los mismos o más los islámicos en Europa que los cristianos entonces será el triunfo si se llega a consumar de la quinta revolución del sionismo de que acabar como acabas con la iglesia con las iglesias cristianas principalmente con la católica pues haciendo de que los cristianos con el laicismo masónico que llevan cada vez sean menos y vayan menos a misa y sin embargo los islámicos cada vez abran más mezquitas entonces dentro de 50 años igual tenemos una Europa que es ya más islámica que cristiana ese es el plan el odio masónico y judío contra la iglesia católica y ahora contamos con esta tristeza de que esta quinta revolución tan importante está también es la revolución islámica pero es la revolución dentro de la iglesia la iglesia ha sido infiltrada ya desde desde siglos atrás pero ahora después del concilio vaticano se ha disparado todavía más en los años de Paulo VI veíamos los sacerdotes comunistas sobre todo en Hispanoamérica que ayudaban a las guerrillas que se hacían guerrilleros que escondían guerrilleros y terroristas en Guatemala en El Salvador en Colombia en México en Chile en Argentina curas que colaboraban con el marxismo cuando están las encíclicas de 1937 de Divini Redentoris de Pío XI condenando a todo católico que colabore con el marxismo que colabore no solo en las armas sino con el voto con apoyar a un partido marxista es pecado condenado por el Pío XII para un católico ya vemos que a muchos católicos les entra por aquí les da igual colaboran con partidos marxistas luego está la condena de 1949 de Pío XII otra vez contra el comunismo y por último la de Juan Pablo II de 1986 Dominus et Bebificantur en la cual califica al marxismo como un pecado contra el Espíritu Santo la más grave condena que las anteriores porque el pecado contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra dice Cristo en los evangelios entonces vemos que los mismos sacerdotes infiltrados en la iglesia colaboraron en esos años con el marxismo pero ahora sacerdotes marxistas y masones infiltrados en la misma iglesia colaboran con el islamismo vemos como están diciendo que hay que dejar que hay que entrar que hay que dejar les llaman ya no los ven como soldados musulmanes sino que les dicen pobres inmigrantes hay que recibirlos y les ayudan y les dan de comer y todo en las parroquias y en cáritas y entonces vemos que esta revolución la quinta revolución la más triste que es la del islam está siendo está en la iglesia bueno no toda porque hay sacerdotes muy decentes que conozco también están en contra también de todo eso pero hay muchos liberales que están colaborando con el sionismo para que la misma iglesia pierda para que el islam gane y para que vemos como en Francia salía el otro día un vídeo como se están destruyendo iglesias más de tres mil porque no hay clientela no hay fieles y que esos terrenos donde estaba la iglesia se van a abrir mezquitas y vemos como muchos sacerdotes digo obispos están permitiendo incluso han prestado en Francia este sacerdote que asesinaron hace poco hace tres meses unos dos yihadistas ese sacerdote había prestado o regalado unos terrenos al imán de aquella ciudad francesa para que abriera su mezquita o sea mira como le pagó el diablo que los musulmanes lo asesinaron entonces vemos como tristemente nuestra iglesia colabora para que el islamismo triunfe también en Europa entonces pues no sabemos bien lo que va a pasar pero yo creo que Cristo va a venir la segunda venida a detener todo esto va a venir la segunda venida que se espera que está escrita a venir a detener esta islamización y a corregir a sus clérigos a los malos que hay dentro de la iglesia que son masones que son marxistas y que están colaborando activamente para la autodestrucción de la iglesia se están poniendo la soga ellos mismos al cuello dando cobijo a musulmanes que mañana esos musulmanes les cortarán la cabeza incluso vemos ese detalle que tuvo Francisco que fue a la isla de Lesbos en Grecia hace que será cinco o seis meses y estuvo con los refugiados ahí y estuvo en el campamento y se quiso traer a doce refugiados para mantenerlos en el Vaticano y entonces salió ahí en la noticia en internet de un matrimonio de sirios católicos que han huido de la barbarie extra islámica que estaban también ahí pasando penurias en un campamento con frío con lluvia malcomiendo con sus hijos que no pueden estudiar que están ahí y ellos dejan que se corrió la noticia que el papa se va a llevar a doce doce refugiados a vivir a Roma seguramente serán nosotros si somos católicos pues no pero la sorpresa es que se llevó a doce musulmanes y ese matrimonio de católicos estaban defensorados del papa diciendo pues como es posible se llevan a esos musulmanes que odian a la iglesia y nosotros nos quedamos aquí todavía sufriendo en un campamento las incomodidades que tienen y este o sea como vemos como parece que se quiere islamizar Europa también está esa noticia de que el papa tiene un monaguillo un sacristán musulmán que no sé qué pinta ahí en las misas si él no cree en eso ni en Cristo y además y además con antecedentes por delitos sexuales exacto y también acaba de nombrar en Buenos Aires director de la sección del periódico Vaticano de los observatorios romanos a un luterano digo hoy esto no lo había visto nunca en la iglesia que un luterano va a dirigir el observatorio romano de Buenos Aires escribiendo ahí sus opiniones que pueden ser contrarias a la misma Europa que es el anticristo se dice es el anticristo porque es uno de los que quieren el nuevo orden mundial y lo ha dicho exactamente lo ha expresado exactamente el caso es que lo que quiere es una religión universal la del anticristo que es la mezcla de todas las religiones efectivamente y pues ya para terminar pues vemos como esta última revolución yo creo que va a ser la última porque esto ya tiene que estallar ya la gente los pueblos están hartos ya vemos como crecen los partidos nacionales patriotas en toda Europa en Francia aquí en España es lo único que yo no sé no hay dinero en Portugal también está creciendo los partidos patriotas nacionalistas que se oponen a la islamización y a la masonería están creciendo entonces yo creo que antes de que hubiera una sexta revolución del sionismo yo creo que antes va a venir Cristo porque va a ser el que va a poner orden en su iglesia primero y en el mundo y va a derrotar al anticristo que son estos los sionistas el anticristo va a venir de una familia judía y al antipapa que también porque se dice en las profecías que primero viene un antipapa y después viene el anticristo este papá se dice hay que hablar con cuidado de eso es rotario el caso decía que los retarios es el novenciado de la masquería el caso es que ya terminando esta conferencia vemos que el islam está triunfando pero yo tengo fe en que van a ser rechazados y muchos yo creo que incluso se van a convertir aunque la iglesia los sacerdotes no hacen nada por convertirlos porque claro están predicando el papa y predicando muchos obispos déjalos que están bien en su religión que no hace falta convertirlos o sea están llevándole la contraria a la palabra de Dios que dice Dios en los evangelios id y evangelizad a todas las naciones en mi nombre y hacer discípulos a todos los pueblos entonces quiere decir que lo que ahora hacen algunos obispos y sacerdotes pues todo lo contrario de lo que decía Cristo porque Cristo dice evangeliza a este nunca dijo Cristo id y evangelizad a todos en mi nombre pero a los que tengan otra religión a esos no y eso es lo que está aplicando la iglesia como ya tienen otra religión pues a esos no dicen que no hay que predicar a los islámicos entonces esta es la quinta revolución que el triunfo de ellos está ahora pero yo creo que van a fracasar yo creo que con esto pues damos terminado a la conferencia y ahora si quieren algunas preguntas yo te quería comentar que efectivamente es así pero yo lo que veo o la impresión que a mí me causa es que la infiltración dentro de la iglesia y los mensajes estos liberales que está dando el papa lo que hacen es dividir la iglesia es decir yo he visto discusiones bueno con un cierto respeto pero no dejan de ser un enfrentamiento entre lo que es el católico liberal que es seguidor de todas las cosas y los mensajes juenistas estos que dice el papa de los refugiados de los judíos los hermanos mayores etcétera con el católico tradicionalista el autodoxo cristiano el verdadero cristiano y tal y entonces lo que veo es que se abre como una brecha nueva en la iglesia que antes no había existido había existido la brecha del evangelismo del hítero pero la brecha actual dentro de la iglesia se está abriendo más con este primero fue lo de Lutero luego fue la masonería el católico liberal ahora se ha vuelto a reafirmar el católico liberal luego fue el marxista los 60, 50 los curas guerrilleros el católico que se decía marxista aunque estuvieran condenados a ellos no les importaba la prensa les aplaudía y ahora vemos pues otra vez el católico liberal apoyando al islam que dicen que cualquier religión es buena que es una falsedad pero bueno esa es la cosa sí quería hacerte alguna pregunta pero hay una cosa que quería puntualizar Isabel II se casó con Francisco de Asís que decían los comentaristas de la época que llevaba más puntillas en el traje de novios que la reina porque era marín era homosexual y esto como pudo ser y dice pues claro porque la pasanería y los liberales masónicos le dijeron tienes que casarte con este porque ella tuvo como 10 abortos y tuvo 10 abortos pero no de él claro es que eso es una parte de la historia de España porque dice ¿quién fue el verdadero padre de Alfonso XII? si el otro de la marica ¿con quién es este? Ricardo de la Cierva lo dice bien claro en sus libros lo he investigado que es muy serio que bueno falleció hace un año pero es que él un comentario de la lectura él tenía un novio que se llamaba Antonio Meneses que era con el que él convivía y entonces resulta que cuando le hecha a Isabel II para la revolución de la gloriosa resulta que él se quedó aquí en un palacete viviendo con su novedad y no le hicieron nada incluso dice Ricardo de la Cierva que Alfonso XII no era hijo de él sino que era de un capitán de la guardia que tenía que dejenarse al final de Puismo Alto José Ingeniero según dice Ricardo de la Cierva se llamaba este capitán que era muy guapo y es el que tuvo nació de él Alfonso XII pero en realidad no tenía que haber gobernado porque ya era un rey bastardo exacto no era hijo del matrimonio que se había concebido pero al liberalismo le interesaba que siguiera porque era un rey también liberal Alfonso XII lo dijo él mismo yo soy un rey liberal y cuando le dijeron pero es usted católico y él empezó a decir sí soy un católico liberal o sea mezclando lo que los papas del siglo XIX condenaron el liberalismo y que no podía ser lo mismo que en el XX el marxismo dijeron que no se podía ser católico liberal has dicho antes una cosa en la que has dicho que Cánovas y Sagasta eran masones yo no tengo ese o sea yo de Cánovas sí creo Cánovas yo creo que no es que el que era más segura era la frase de Mateo Sagasta que era mason Cánovas tenemos dudas de que lo fue bueno dicen que era mason conservador Antonio Cánovas del Castillo la centro derecha de ahora lo que es Rajoy lo de ahora Rajoy era un país masón también y Cánovas del Castillo fue el que influyó mucho en Alfonso XII para terminar de quitar los fueros al país masón que provoca después el separatismo sí 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 oye pero eso que has dicho de los como decías que Lutero tenía el escudo de los Rosacruz eso me ha recordado porque cuando tú has hablado y eso no sé si lo sabes tú de Juan XXIII es que Juan XXIII el del Concilio Vaticano II fue iniciado en una logia Rosacruz en Turquía cuando tenía 26 años eso mucha gente no lo sabe que curioso que a Juan XXIII le inician en esa logia Rosacruz en Turquía y luego después se hace el Concilio Vaticano II ahí viene en ese libro de judaización del cristianismo habla de eso de Juan XXIII de don Federico Ribanera Carles otro grande del nacionalismo católico además Juan XXIII cuando estuve en Francia ha dicho a un mestre de una logia que nada separa la iglesia y la masonería lo que quiere la masonería quiere la iglesia también dijo Juan XXIII pero es que luego Pablo VI que fue posterior a él dijo que no podía ejercer su pontificado bien porque había penetrado en la iglesia el humo de Satanás pero el humo de Satanás yo creo que se refería a lo que Juan XXIII había alejado Marzo bienvenido de ahí y eso era el humo de Satanás y luego yo entiendo sí perdón yo se van a hacer una cosa una felicidad por la información magnífica gracias desde un punto de vista también hacernos una acotación sobre estos temas con cocares de iglesia y todo esto pero con mucho respeto porque va a pasar que tenemos exacto sí, por eso hay que entonces eso cuidado porque ahora sí vamos a empezar a hacer una religión en esa sí, sí, sí hay que tener mucho cuidado con los de espalda cuidado con criticar porque yo no tengo un segundo entonces simplemente esa acotación lo que sea ya saldrá igual dentro de unos años vamos a intentar todos los datos que demos con todos los datos para no caer exacto en el sectarismo lo que salga ya saldrá los que somos católicos sabemos sí, hay que tener cuidado con eso creemos que la iglesia va a prevalecer siempre exacto o sea que las fuerzas del infierno no prevalecerán no prevalecerán por lo tanto la iglesia va a mantenerse el papas el que tenemos y el rey a día entonces vamos a intentar cuidar con esos ataques cuidar con eso es lo que quiere el enemigo sí, sí, sí cuidar con los ataques a la iglesia y cosas o hay rumores y cosas internas no hay que olvidar que ha habido 37 antipapas en la historia de la iglesia los 37 antipapas han estado sentados en Roma durante unos años unos más otros menos tenemos el caso muy curioso de Anacleto II que era de origen judío exacto Pierre Leone y que fue estuvo sentado casi 6 años entonces imagínense la época de esa que la gente del pueblo católico diría uy este papa que está haciendo uy estamos un poco monstruosos pero mientras estuvo sentado se le consideraba al papa luego vino San Bernardo y lo declaró y lo denunció y lo declaró que él era un hereje y que lo declararon antipapa y lo derrocaron entonces sí ya se le pudo criticar pero mientras estuvo sentado en Roma hay que tener mucho cuidado porque entonces si no nosotros mismos el marxismo y la masonería nos pueden aprovechar y uno ahí está vamos a hacerlos contra Roma y luego ahí está y luego está por ejemplo el caso de Pianano que hubo tres años malísimos y luego fue un papa magnífico pues cuidado con esas cosas de significar al papa porque podemos caer en las manos de la división que se está buscando el otro día el otro día el otro día había una noticia en internet que venían cuatro cardenales ya protestando contra el papa el cardenal Burke de Estados Unidos y otros tres más en la cual le dijeron bien claro esto de la carta es Amores Leticia en la cual el papa casi está dando permiso a los divorciados vueltos a casar a la comunión estos han rechazado y han dicho no es posible eso y ni aunque lo diga el papa están en pecado mortal y no van a poder entonces ya empieza a haber una oposición dentro de la iglesia de cardenales que son los que algún día si esto sigue saliéndose del cauce esos cardenales son los que van a declarar antipapa si es que llega o el mismo Cristo cuando venga la segunda venida no sé algo así entonces sí podremos hablar más claro pero ahora hay que tener cuidado porque si no nos aprovecha el enemigo también diciendo mira esto está en el idioma ¿cómo tú pones ahora cómo analizas tú lo que tenemos ahora el fenómeno Trump como tú lo bueno desde luego ¿crees que es una cosa la crónica que ha salido ahí? pues mira yo no tengo mucha fe en él Trump por supuesto no es un Francisco Franco no entonces Trump es un títere también de la alta finanza judía de ahí de Nueva York de Wall Street y él mismo ha declarado que él desde joven desde niño ha sido pro judío ¿qué dice? sí sí yo lo tengo si me mandas tu Facebook yo te lo mando ahí viene la noticia él bueno lo dijo antes en la campaña pero hay cosas que puede tener de que sí de que va a acabar con el Estado Islámico sí lo creo pero a los judíos dicen bueno ¿qué nos importa? que va a levantar la economía de Estados Unidos sí lo creo que va a prohibir el aborto también lo creo todo eso pero de que va a tocar un pelo a la banca nada eso lo intentó Kennedy y lo mataron y lo intentó Lincoln en el siglo XIX y lo mataron pero Lincoln fue por los famosos Greenback por eso él dijo yo voy a dictar mi propio dinero y ya no le pido prestado a estos y esto lo voy a arreglar cuando termine la guerra civil y cinco días después lo mataron entonces el presidente de Estados Unidos que desafía al poder bancario usurero si lo matan entonces Trump estoy seguro que no va a hacer nada de eso él va a seguir los dictados de Israel pero va a tener un terreno un poco más a la derecha donde va a hacer cosas como digamos como frenar al Islam posiblemente y esas cosas que a los judíos no les importan bueno aunque los judíos ellos han ayudado a que el Islam invada Europa pero bueno no es lo mismo que el ataque directamente pero sí sino que no en Israel sí en Mossad sí pero bueno más bien Arabia se judía a través de Estados Unidos exacto Israel y es posible es posible que ahora no sé si han dado cuenta que salió una noticia el otro día porque ahora Estados Unidos más bien Obama tiene tanta prisa que en acabar al ISIS al Estado Islámico que están atacando en Mosul y en Siria entonces dicen no será yo pienso no será que dicen bueno vamos a destruir el ISIS que es creación nuestra con los accionismo y luego ya inventaremos otra cosa y así hacemos creer al mundo que sí hemos luchado contra el ISIS y además hay otra cosa muy importante el ISIS los líderes del ISIS tienen que saber esto de que ellos han sido financiados y apoyados por el Mossad y por el Estado y Arabia Saudí entonces esos líderes lo que más le interesa a Obama y a Israel es que estén muertos entonces dicen hay que matarlos porque esos pueden hablar y ya luego crearemos otro engendro como han creado como has visto que sí los ama y lo mataron ellos entonces bueno el caso es eso destrozamos ahora esto con mucha prisa y ya crearemos otro no les importa es que ellos no se casan con nadie no van a ser fieles por haber creado al ISIS toda la vida cuando les interese lo van a decir pero esto viene esto yo creo viene de las tertulias que decía aquel famoso judío en la escuela de Chicago Leo Strauss que decía que a los que le dijeran nosotros los que vamos a dirigir la política exterior de este país para hacer lo que necesitamos hacer tenemos que tener enemigos y si no los hay los creerán está el caso también en esto ya para terminar hay un caso muy curioso en Colombia porque yo escribí un libro que se llama La conspiración contra Iberoamérica que no me quedan ejemplares pero hablo país por país hermanos de Colombia explico ahí como allá hace unos años la guerrilla de las FARC era muy fuerte y había dos líderes muy importantes uno se llamaba Marulanda Tirofijos y el otro era Raúl Reyes que no se llamaban así pero esos dos eran los más veteranos y daban mucha guerra y esos dos yo estoy seguro que sabían las conexiones entre la guerrilla de las FARC y Estados Unidos y la CIA y que la CIA los estaba ayudando ayudando le tiraron un misil para matarlo cuando lo localizaron con el teléfono móvil eso fue así pero exactamente pero los americanos llevan con sus satélites desde los años 60 y sin embargo no han querido dar las fotos a los gobiernos y curiosamente de pronto las fotos del satélite que guiaban con ese teléfono lo encontraron a Raúl Reyes en un campamento en Ecuador y llegó el ejército colombiano a los mejores comandos y atacaron y destruyeron y mataron a Reyes Reyes ya está muerto pero que saca Estados Unidos el financiero de las FARC no sé no no si la droga es una narco guerrilla bueno si es una narco guerrilla ellos venden la droga y se la compran pero quieren los magnates de la droga en Estados Unidos son los mismos de siempre los de este Slavinsky que ya murió era el mafioso el compañero de lo que lucharon vaya hablando pero bueno si el caso es que mantenía esa guerrilla por la droga entonces pero no les interesaba a mí a Raúl Reyes porque sabía mucho de esto que se ha hecho entonces de pronto lo matan y luego a los dos meses muere Marulanda también Marulanda como murió lo bombardearon desde un avión colombiano pero como lo localizan pues el satélite que curioso que 40 años de guerra y el satélite no funciona y de pronto el satélite americano localiza a los dos que eran los más veteranos y que sabían mucho yo creo de las conexiones entre la CIA y ellos entonces dice vamos a preparar la paz en Colombia pero estos los quiero muertos porque nos pueden acusar escribir libros o de prensa la información que tiene y efectivamente que curioso que murieron y después de la muerte de ellos han venido estos tratados de paz y conversaciones vemos como hay conspiración siempre y con esto pues yo creo que vamos por terminado gracias 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 ponme una silla del capismo tradicionalista pero pero si ya vamos por terminada con frente gracias 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 gracias